Hola, ya vais saliendo Voy a Ir a hacerme otro examen Para el tema de la operación Y me voy a ajustar con la caricia Que vamos a tener un día de shopping Para que nos acompañe Así que ahí nos vemos, está súper desorden a la casa Lógicamente después voy a venir a hacer ese Porque está muy temprano Así que ya nos vemos Pero no aquí encima Ya estoy grabando Vamos a salir viendo Vamos a salir ¡Suscríbete! Hola mi corazón, las 3. Las 3. 10. No de la casa, me viene a las 9, no, a las 10, ya quiero llegar más a casa, ¿como que avance? No, pues una hora, no, ¿a qué hora que viniste tú de allá a las 10? ¿Por qué no me avisaste que te venía ahí? ¿A esa hora? Yo salí como las 10 y media de acá, y ahí te llamé y te dije no, si voy viajando No, yo te llamé en el metro y me dije que llegué a reaccionar, y te van a salir Bueno, el tema es que ya, salimos de la casa a las 10, o 10 y media Son las 3 días, y no hemos almorzado, no hemos tomado desayuno, y lo único que la que había comido son papitas Raíces nativas Raíces nativas Eso comienza Raíces nativas Bauch Más delan Si venimos... Si venimos contentos porque nos compramos ropa Ja ja Toda esta mañana compramos ropa Si, comprando ropa Parece una calor horrible Esperamos, ¿qué? Arriba No haya tanta gente para irnos a la piscina Así que ahí nos vemos Bye Morimos en el intento Y como se damos cuenta Llegamos recién, todavía está deshecha la casa Porque ya les había contado La casa está deshecha Hecha un desorden Ay mira Te voy a ir mostrando Mira primero Mi anillo Estaban con 30% En París En París estaban con un 30% Me quedo en 3 lucas En 3 lucas Todos los accesorios, collares Y era humana Humana era la tienda Bueno y la cari sigue con sus raíces Son exquisitas Son saludables Pasamos por muchas tiendas Pasamos por muchas tiendas Johnson Son París París Préunic Préunic Mad Johnson San Isabel San Isabel y el DBS Y DBS París, dijiste París Johnson, DBS, Préunic, Santa y Carmen Casi idea ¿Dónde está el DBS? ¿Dónde está el DBS? ¿Dónde está el DBS? Así que les vamos a hacer un haul con las cosas que nos compramos Para que pasen por el mismo canal El canal de... no, se llama el Baúl de Totilla Está abajo en la descripción el... Sí, mi canal secundario Aquí está la marca de la... Ah, bueno, se va a hacer el otro Este es de París Este es el del anillo Humano París y DBS Y aparte fuimos a hacerme un examen Que no me lo pudieron hacer Porque... No llevé la orden Llevé la orden Así que perdimos como media hora Esperando que no te encierren Y la vieja después dijo No, no me sirve del celular Solamente tienes que tenerlos presos Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de aseo Cocinar Grabar algunos videos Y después, dos videos Para el otro canal Para el canal secundario Y para la encena de... No sé si se suscriban Haul y... Haul y el... Challenge Sí, un challenge Que se llama No son mis malas Gracias No son mis manos O no son mis brazos Lo vamos a hacer juntas Y el... 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 También lo vamos a hacer juntas Sí Para que vayan antes Y lo vean Y también se suscriban En el canal secundario Que tenemos Y más ratitos Seguimos con el vlog Porque vamos a hacer un poquito de aseo Y les vamos a ir grabando Y más ratitos Vamos a subir a... ¡La piscina! Sí que ahí le mostramos Con nosotros No iríamos ahora Pero... Sí, vos Pero es que tenemos que almorzar Si ni siquiera tomas desayuno Ahí Vamos pura papita Vamos pura papita ¡Suscríbete! 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 Sí, yo creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!